Porque la voz también tiene imagen. Radio TV punto MX presenta. Radio TV punto MX presenta. Muy bien, haciendo muy bien su trabajo, ¿eh? Como siempre, ayudando a Santa. Ustedes sigan ayudando en lo que sea. Les suena más cordial bienvenida a VIPink en esta semana de Navidad. Muchísimas gracias a mis queridos compañeros y duendes. Él es Memo López. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a VIPink. Hoy en esta noche que ya huele más a pavo que a noche. Que ya los hornos se están calentando, ya todo está prevenido para recibir esta Navidad. Así es, y carnitas a guillón. Que la noche ya sea más buena. Buena, buena va a estar este programa. Nuestrocito Pinker, mira qué elegante. Por supuesto, como siempre. Con su gorrito y toda la cosa. Un santa. La ropa tiene de todo. Un santa muy diferente, con su gorro muy diferente. Muy elegante. Muy como, no sé, como muy Wanda Zeus, harta chingaquera y pendejuela. Pero bien diferente. Ay, su pantalón. Sí, ya sé. Muy lindo. Lo amo. Bueno, pues, ya. Ya. Estamos a nada. Ya a nada. Una noche fría, pero ya se siente el calor humano de la familia. Ay, qué rico. Hablando de calores humanos, amigos. Imagina. Esta noche aquí, en exclusiva para VIPink, les voy a tener una grata sorpresa, que se van a calentar, vamos a calentar la noche, además de que la vamos a pintar de la mesa, la vamos a calentar, porque, ¿qué crees? ¿Qué? Vienen unos amigos, ya al ratito les voy a decir de quién, para ir calentando motores. Ay, qué rico. Pero nos vamos a mostrar una línea de ropa interior para hombres, increíble. Así que si eres hombre, por favor, date cuenta que si tu calzón es blanco de abuelito, es el momento de que en este momento, así, no te despegues del programa, porque te voy a dar unas excelentes recomendaciones de qué tipo de calzones usar en esta temporada. Así es. Y si eres mujer, que estás viendo el programa, bueno, son. Como Memo. Exactamente. Ay, pobrecito. Es una excelente recomendación, Memo. Para el novio. Para el novio, el esposo. Y fíjate que viene en año nuevo, que se utiliza mucho el calzón. El amarillo. El amarillo, el rojo. Pues igual nos traen una propuesta de eso, ¿no? A ver, veamos. Es de chocolate, masticable. ¿No te ha tocado en ocasiones, Carlos, que tienes que regalar una ropa interior? Bueno, no sé si te ha tocado a ti en algún momento regalar una ropa interior y no sabes cuál regalar. Sí, claro. Siempre acaban regalando la ropa de calzón blanco de Saga. Ay, no. Ay, no, por favor. No, yo al contrario regalame algo. No, no, no. Algo bonito. Estos van a estar increíbles. Así es, como también va a estar increíble la nueva propuesta musical que nos viene a presentar Angelo Diep. 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 Angelo Diep. Eh, su propuesta que nos trae, nos va a venir a platicar de su sencillo, de qué tipo de música está tocando y qué es lo que nos va a presentar, también estará presente aquí en B.A. Pink. ¿Cuánta presentada, mi amor? Oye, sí, ¿eh? ¿Cuánta presencia? El presente y la presente. El presente. Y él me presenta y yo los presento a ustedes, ¿verdad? Como debe de ser. Y nos presentamos todos. Así es. Oye, bueno, pues, este, la noche es rosa. La noche es rosa, es joven. ¿Qué le pediste a Santa? Que todavía no es, todavía no estoy muy seguro que pedirle a Santa, todavía tengo este ratito para pensarlo bien. Muy bien. ¿Y tú, Carlitos? ¿Yo qué voy a pedir? Ajá. ¿Qué voy a pedir? Pues, imagínense, ¿qué les he pedido todos los días de este año? Un pavo. Pues, sí. Sí, comida. Un bono. Pero ponele. A nuestros amigos de Radio TV les vamos a pedir un bono. Por favor, Radio TV, presenta. Una hora más queremos. Oye, ¿una hora más o un bono? Ustedes decidan. Decidan. Y pavo. Porque. Claro. En esta Navidad, como pavo. Sí. Y yo como lechón. Como así. Como lechón. Y yo como pierna. Bien gorda. Y jugosa. ¿Qué tan gorda? Pues, vamos, ¿qué? Ay, parece que estamos orgásimianos. Vamos a nuestro primer corte comercial, ¿no? Es que es una noche de paz. Una noche de paz. No, noche. Vamos a un comercial. Me siento como María del Sol hoy cantando Noche de Paz. A ver, suéldala. Dije, me siento, no voy a cantar. Entonces, no propongas. Vámonos a nuestro primer corte comercial y regresemos aquí a VIP. Juntos pintemos la noche de rosa. Ay. A ver, suéldala. Bueno, pues ya, ya estamos de vuelta aquí. Ay, ¿eso qué? Ya ves. Ya estamos de vuelta en VIP y para mí es un verdadero placer darte la bienvenida, Ángelo. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa, VIP. Qué bárbaros, qué formalidad. ¿Desde cuándo recibes así a los invitados, Riverley? Ves de que son guapos. ¿Eh? No, y ya viste el cuerpazo que se cae. No, pero aleja tú. Estoy desveladísimo. ¿Estás desveladito? ¿Cómo crees? A ver, primero que nada, dime cuál es tu nombre así, Ángelo Diep, Ángelo Diep o ¿cómo es? El de acta de nacimiento. No, no, no. ¿Cómo te presentas? Ángelo Diep. Ángelo Diep. Diep. ¿Por qué Diep? Pues mi papá, es el apellido de mi papá. Ah, ok. Diep es libanés. Porque es como la huereja 5 más 5 yes y este es 5 más 5 diep. ¡Ah! 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 ¡Qué mal chiste! ¡Cándale! ¡No! No me siento. Oye, Ángelo, cuéntame, ¿de dónde, en tu familia se dedica a la industria de la música también? Pues, mira, cantan y de verdad que no dan una. La verdad que... Son de mi equipo, yo canto en la regadera y el agua se va. No, la verdad que, este... Sí, hace rato me decías eso. Sí. No entendía, digo, ¿cómo que se ve el agua? No, pero este, la verdad que ha sido... Tenemos mucha mezcla de todo. Mi mamá es española y mi papá es libanés, entonces imagínate, está eso medio fatal. Pero la verdad que estoy súper contento de, bueno, de estar aquí con ustedes, siempre han sido mi casa y les agradezco muchísimo la invitación, es un honor. Es un placer. Cuéntanos de tu propuesta musical, ¿cómo nace? ¿Qué concepto es? Platícanos un poco de todo esto. Bueno, pues, este disco se da a partir del musical Rent, ¿lo conocen? Sí, Rent, claro. Renta, renta, ¿qué pagar la renta? Yo fui Angel en California y me vengo a México y me dicen, Ángelo, queremos grabar un disco, vamos a empezar a trabajar con una disquera y pues, grabo la primera canción, ni siquiera aún tenía la, el disco, cuando pues, me dicen que rebasa el medio millón de vistas en YouTube y de ahí empieza como que, pues, todo en bailar. O sea, algo más viral. Queríamos tener algo muy emocional, muy electrónico, muy dance y sobre todo para expresarme mucho corporalmente bailando, porque me encanta bailar. Ah, ok. ¿No se te va al aire cuando cantas y bailas y todo? Ah, claro, bueno, sí. Sí. Pero la adrenalina y la energía de la gente, pues, te alimenta. Oye, ¿y las canciones cuáles son? ¿Tú compones o de quién son autoría? Sí. A platíquenme un poco de eso. Todas las canciones son mi composición. Estamos trabajando con Guido Laris, un chavo súper talentoso que está trabajando ahorita con Belinda, con muchísimas bandas, pero sobre todo, este, que el producto es 100% mexicano y ha competido el producto, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, me sentí muñeca. ¿Te sentiste muñeca? Sí, de las de Samuels, yo serían las más chinitas. Ok. Este, el producto, pues, ahora sí que ha rebasado en, pues, en redes sociales mucho, todo lo que es internacionalmente, se ha visto mucho en Europa, se ha visto mucho en Estados Unidos y puedes decir que es mexicano 100%, para mí es como un logro muy grande poder llevar realmente lo que es mi bandera a otros países. Eso está increíble. Y estoy viendo el video, bueno, lo estábamos viendo ahorita en un corte, con muchos bailarines. Esto, ¿dónde se hizo? Se hizo en Cuernavaca. Cuernavaca. Qué rico. Cuernavaca, Morelos, en una casa que parecía, pues, como si lo estuviéramos grabando en Miami. Yo pensaba que era como Miami, pero no. Pero es la cuernacasa. Ya sé, he ido a algunas fiestas ahí. Este, con el Mercedes llegamos. Ya sé. Claro, obvio. Y tuvimos la oportunidad que estuviera esta chica que fue Miss Guadalajara 2013 y que, de verdad, bueno, antes que nada, pues, también agradecer a todas las personas que contribuyeron en el video y muchos de ellos, pues, la comunidad y los comités gays también que me han apoyado muchísimo. Fue, tuve la oportunidad de cerrar la marcha gay en México y para mí fue un honor que eligieran si escapamos como el himno de la campaña. Uy, deberías de llevar, perdón que te interrumpa, Memo, pero deberías de llevar a Memo a tu próximo video. Él fue Miss Chiquitita 2000. 1989. No es cierto, no es cierto, no sé. Había un programa que estaba Miss Chiquitita y el otro calzoncito. Es que imagínate, de tu época no hay ni el público. Ni mi visión. Oye, pero entonces, ¿quiere decir que tu música va directamente para el género? La chaviza. La chaviza. Los que pueden bailar. El público gay. Pues, mira, al principio, cuando sale el video, me empezaron a seguir muchísimas, pues, niñas, adolescentes, pero ahorita con la canción de Si Escapamos, que fue una canción que realmente me marcó a mí, que jamás te digo que esperé que fuera un himno, pero me marcó, porque ese día que yo estaba grabando esa canción, ese día, ese mismo día que la escribimos, murió un tío mío. Entonces, para esa canción me ha como, me ha cubierto y me ha defendido, y sobre todo la comunidad gay, porque tú sabes cómo son, ¿no? Te ha abierto muchas puertas la canción. Bueno, eso es muy cierto, la comunidad gay es bastante especial. Claro. Como, o sea, ¿tú quieres saber quiénes son los principales que atacan a la comunidad gay? La misma comunidad gay. Por supuesto. Sí, de hecho, de hecho. Pero, ah. O sea, apenas ves que alguien va teniendo éxito y, putz, hay que agarrarlo a golpes para que no tenga éxito. Yo te lo juro que los amo y los adoro. Han sido súper fieles conmigo, y yo me refiero a la comunidad LGTTTTTT. Ta, 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 ta. Que, sí, no, ya son como diez veces. Mil veces. Sí, pero, ah, pero ahora sí que me han cobijado mucho, me han ayudado mucho, y yo estoy aquí por ellos, y qué más bendición que, pues, poder estar celebrando también con diferentes instituciones sociales, abriendo estas coordinaciones estatales para que ellos puedan acercarse y puedan, si sufrieron algún acto de discriminación, si traen una cuestión a lo mejor de un taller, obviamente, de salud, que se imparte, que se están impartiendo, para mí es algo muy bueno que se hace a través de la música. A través de tus conciertos, la gente puede llegar a solicitar como un tipo, no sé, de ayuda, o hay alguien especial ahí como para que los puedan canalizar. Claro, por supuesto, y que no lo duden en hacer porque estamos, los comités trabajan muy de cerca conmigo. Y para todos, sí, todo se etiqueta mucho. Entonces, aquí en México es de, oye, es que el público gay es así, y es que es muy fuerte, y bueno, no, 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 aquí es la gente quien manda, y que de verdad poderlos ver a las niñas tipo One Direction, que me siguen, ya sabes, como la comunidad gay ha sido súper fantástico, y ver que van con sus papás y que les enseñan y les dicen, oye, es como cualquier ser humano, que tiene obviamente sentimientos, pensamientos, acciones, o sea, igual, ¿me entiendes? Yo creo que la nueva generación ya es una generación incluyente. Así es. Totalmente, nosotros, todavía, me refiero a nosotros, todavía crecimos, bueno, no sé qué edad tengas tú, pero crecimos con una comunidad que era bastante discriminatoria. Ahora ya hablar de homosexualidad, benditos a Dios en México, ya no es tan pecado como hace unos años, o sea, hablemos 10 años atrás, bueno, todavía era terrible, pero hoy mira qué bonito que gente de la misma comunidad se acerque contigo. Así es. Y chicas heterosexuales y chicos heterosexuales también, todos podemos convivir en una unión y en un buen show, en este caso tuyo. Esto es una parte de tu estrategia de ventas, tirarle a ese tipo de gente y buscar ayuda para la gente de la comunidad, o por qué lo haces, porque sabemos que ahorita el mundo de la música, los cantantes, sobre todo independientes, pues ha sido como muy difícil. ¿Esto es una parte de tu estrategia o...? ¿Qué crees? Que todo llegó por sorpresa, porque la verdad me llevaron a un canal de diversidad sexual y de ahí me dijeron, Ángelo, queremos tu canción. Yo decía, sí, ahorita, le empiecen a poner y de repente Ángelo, cierras la marcha en zona rosa, pero yo no sabía lo que era realmente enfrentarme a la comunidad gay y ha sido, te lo prometo, desde mi corazón lo más hermoso que he hecho y que se puede trabajar, como yo te mencionaba, con situaciones políticas y abrir las puertas para la igualdad de los derechos. Ya me sentí política. Está padre. La igualdad de los derechos. ¿Y no quieres lanzarte para políticos después? No, mi mamá es la política. ¿Qué te parece si me acompañas y me invito a un corte y regresamos con más de la entrevista de Ángelo? Y nos pintamos de rosa. Así es, vamos a pintar la noche de rosa. Vamos y regresamos. Bueno, ya regresamos a VIP. ¿Es el baño qué? Ay, no, no sé. Oye, Ángelo, ¿tienes planeado algún showcase, presentación, firma de autógrafos? Es lo que estamos planeando ya para el próximo año, ya está, falta confirmar la plaza. Ok. La firma de autógrafos que están cordialmente invitados. Muchas gracias. Ahí ya estaremos. Ahí ya estaremos. Por favor. Y el showcase que también obviamente es el próximo año, me imagino que va a ser una semana antes de la firma de autógrafos. Muy emocionado por el disco, bendecido y sobre todo bendecido por estar rodeado de personas tan bonitas. ¿Cómo se llama el disco, recuérdame? Yo Soy. Yo Soy. Es tu primer disco. ¿Por qué creen que le puse Yo Soy? Pues porque tú eres. Así eres. ¿Y cómo eres? Yo Soy. No, Yo Soy es un decreto muy importante que tenemos que utilizar en forma positiva y para todos los que nos están viendo, es decir, yo soy fortaleza, yo soy fe, yo soy esperanza, yo soy vida. Ese es el disco, ese es el tema en el disco. Qué bonito lema para ahorita estas épocas navideñas, ya que en un rato, en unos días estaremos a Navidad, en pasado mañana. Unas horas, ya. Imagínate. ¿Cómo la vas a pasar tú? Con mi familia aquí en México. ¿Y qué acostumbras comer? Pavo. No, este, lo típico. ¿Sí? ¿Qué le vas a pedir a Santa? No vemos. Este, este shampoo para los risitos. Nada más de alguien esto, por favor. No, yo creo que. ¿Tu mami sí que te lo cuida? Mi mamá sí que me lo cuida. Ay. Y me lo cuida todo, así que. Qué celos. Me guste muy a ver. No, pues normal, yo creo que ahora sí que México está, pues, en una transición muy complicada. Yo creo que hacer algo mejor y ser alguien y hacer algo por México. Eso está padre. Llevar un poquito de paz, la necesitamos bastante. Uy. Bueno, y tu sencillo ya lo podemos encontrar en iTunes. Ya está en plataformas en tres semanas. Ok. Para que lo descarguen. Esta plataforma no la conozco. Pues en digitales. En digitales. Plataforma de tres semanas. Como el iTunes y esas cositas. Exactamente. Tres semanas. Sí. Van a... Y como lo buscamos. Así yo soy. Angelo Diep. Está ya el primer sencillo que es esta vez, once again y Angelo Diep cada vez y train it up. ¿Por qué te ha dado por cantar en inglés y en español? Porque haces esa fusión, ¿no? Yo viví mucho tiempo en California y tuve la oportunidad de, pues, de trabajar mucho con comunidades latinas. Entonces dije, a fuerza tenemos que grabar en inglés y sobre todo por llevar, pues, por llevar nuestra bandera a otros países. Oye, y haber participado, no sé si te pasó por la mente, en este tipo de programas, ya sabes, de las dos televisoras, de cantantes que lanzan cantantes, ¿te pasó por la mente? ¿Lo hiciste? La verdad que como que no me interesó mucho. No, ok. Creo que me aventé y pues ahora sí que de verdad se los prometo que el público es quien decide y quien te mantiene y por eso te llaman y por eso vendes y son ellos al final del día. Porque no es tanto la televisora. Oye, ¿cuál es tus redes sociales? Donde la gente puede buscarte, ver tus vídeos, ¿cómo se acercan a ti? Ángelo Diep en YouTube, en Facebook, Twitter, siempre estoy escuchando, escribiendo, perdón, y si pues también que nos, que los primeros también que nos llamen vamos a mandar unos disquitos. Ah, increíble. Perfecto. Hashtag, ya saben. Ya saben, manden su foto con su papelito y en un hashtag que diga. Ángelo Diep. Ángelo Diep, yo soy. Yo soy. Yo soy. Ángelo Diep, yo soy. Yo soy Ángelo Diep. Y los espero ahí de verdad, ¿eh? No pueden fallar. Mira, Rey, aquí me dices qué día, a qué hora, en qué lugar. Y ahí estamos. Y ahí estaremos. Y llevamos un poquito de personas que nos estén viendo, ¿no? Ah, está increíble. Estaría perfecto, ya no nos mandas la invitación y la hacemos pública, la mandamos la información y todo. Claro que sí, claro que sí. Yo estaré con Ángelo Diep. Ah, sí, está ahí. Pero todavía no. Todavía no, todavía no. El disco, el disco ya. Ay, manden su, su hashtag, ya sabe. Yo soy Ángelo Diep y a arroba programa guión bajo VIP y ya, saben, tienes tu disco. Y bueno, puede venir a recogerlo aquí a las instalaciones. Ya nos los estarás mandando. Y bueno, pues ya. Pendientes, pendientes de todas las cosas que aquí Ángelo Diep nos presente. Gracias. Oye, lindo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Próximo plan para el año que viene. Pues la firma de autógrafos, el showcase y esperemos ya estar lanzando, pues, que alcancemos más del medio millón de vistas en YouTube. Me ayudan, eh. Pero por supuesto, así, eso depende de ti, amigos, que ayúdanos. Así es, y bueno, pues vámonos a un corte comercial y después vamos a platicar un poquito de lo que tuvimos a lo largo de estos días, a lo largo de este año, que ya está terminando. Y vamos a platicar qué hubo, qué invitados tuvimos, más sorpresas, vienen calzones y hombres. A ver, antes de irme a comerciar, ¿qué tipo de calzón usas? Y no quiero verme mala onda, pero. Calvin Klein, normal. Ay, deja la marca. Pero, ¿cuáles? Porque hay unos que son. Truza, boxe, tanga, boxe, boxeo chiquito. ¿Por qué me quieres preguntar? De, de, de taxista. De abuelito. No, trusita como de licra pegadita. Ah, esos me gustan. Me gustan, son muy cómodos. Sí, muy cómodos. No se te mueve mucho por ahí el huevito. Eso es interesante. Ok. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos, ahorita nos van a traer unas propuestas, igual te gustan algún otro tipo. Vámonos a un corte comercial. Y regresamos. Juntos pintamos la noche de rosa. Rubén, ¿qué te quedas haciendo por allá? ¿Qué estabas agarrando, Rupert Lee? Ya no hay duentes ¿Dónde tenías el paquete, Rupert Lee? ¿Qué estamos de vuelta en mi? ¿Pink, Pinker, dónde quedó? ¿Aquí está? Ponlo por acá Échalo por acá, que camine Es que vuela ¿Cómo vuela? El Pinker volador El Pinker volador Yo portándome mal No, es que bueno, vieras, Carlos Este programa está Bastante ardiente Si ustedes pudieran ver en casita Lo que está pasando aquí en pasillos Dios santo de mi vida Pero ahorita lo van a ver Lo van a ver Ya se me está deshaciendo el escote Ay, no, no seas fino Miren a vida Oye, ¿qué es lo más bonito que ha pasado este año Para VIP, mi amor? Para VIP, yo creo que la transformación Ese paso que dimos De que solamente nos escucharan A que ahora nos escuchen y nos vean Creo que es lo más bello que dimos Nuestra nueva casa Oigan, aparte Es importante algo Para la gente que nos ve En enero Estrenamos las nuevas cortinillas Así es Si les pongo un pedacitito desde aquí A ver si se puede ver Nada más tantitito Porque sorpresa Sí, se va a hacer Pero no todo, ¿eh? No todo Nada más la puntita No bueno Ya, 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 ya Hasta ahí Ya, ya, qué sorpresa Es algo de lo que vamos a tener ya de como cortinillas el próximo año Hemos estado trabajando mucho aquí en donde En esta casa que nos han recibido Muy bonito Sesión de fotos, videos La fiesta de presentación a los A los medios A los medios Que muchas gracias Que bonito nos han dado De verdad, muchísimas gracias A todos los que conforman Radio TV Vamos a estar viendo Porque vamos a estar colaborando En dos o tres medios Que nos quieren invitar Para hablar de VIPink Y está padrísimo Porque vamos en representación De nuestra comunidad Tú de las hinchas Ya tengo la fecha Exacto De cuando se estrenan las cortinillas Se las voy a dar Es el día Doce Doce De enero Se estrena la nueva imagen De VIPink Memo y yo vamos a venir Con hiposucción Cabello pintado Bueno, si no es una hiposucción De perdida El banda Silhouette Con corset Ya vamos a tener Un cambio muy drástico Para ti Para ti Para ti que fue Como Jacobo Sabludowsky O Loret de Mola Para mí Que fue lo más bonito De VIPink De este año Creo que la confianza De nuestros Compañeros artistas Que han venido A sentarse con nosotros Cuando estuvimos Un año En radio Y ustedes nada más Nos veían por fotos Y ellos venían Desde muy lejos Hasta las instalaciones Que estábamos En el sur Muy lejos También Sí Pero perdían En el cañón Del sumiderio Eran tres horas Eran tres horas Fantásticas Sí, claro Pero eran muy noche Cabe recordar Que hemos VIPink ha pasado Por una mutación De horarios Somos como los Pokémon A ver, ¿te acuerdas Memo cuál era el primer horario? El primer horario El primer El primer Fue en jueves Fue en jueves A las ocho de la noche Ocho de la noche Que tuvimos de invitados Imagínense Tuvimos de invitados especiales Alex Caffey Alejandra Vogue Vero Ale De Venga la Alegría Este ¿Quién más estuvo? Después estuvo Matilde Obregón Con nosotros Pero ya Cuando cambiamos A la otra casa Pasamos a los martes A martes De ocho de la noche Veinte años después Llegué yo De ocho a diez De ocho No, era de nueve a diez Y de diez a once Y después nos dejamos Y ahí nuestros padrinos Nuestros padrinos Fueron Dana Paola Dana Paola Y Matilde Obregón Por supuesto Eso estuvo muy muy padre Después de ahí Se llama Héctor Y después de ahí Y allá y México Eran dos horas Y nos fuimos a tres horas De ocho a once De la noche Claro Y luego ya Venimos para acá Afortunadamente Y bueno Cambió la historia Ya nos pueden ver Bueno pero Pero no sé En ese lance Entró Carlos Aguillo Exactamente Eso les dije Veinte años después Yo me sentía Como Graciela Mauri En Mundo de Juguete Con pura madre Empezó el programa Primero tú y yo Y Adrián Montiel Después se unió Pinker ¿No? Pinker Después ya entraste tú Claro Pinker me invitó Obviamente Y me habló por teléfono Me dijo amigo Vente porque están Huelles Y yo dije Órale vamos Alguien que es muy importante Para nosotros Y no está fuera del programa Estef Estef Nuestra queridísima Estef Estef en el sofá Estamos tratando de ver Cómo subimos el sofá aquí Pero bueno Ella se dedica a hablar De ellas para ellas Y próximamente estará aquí Con nosotros Hablando de ellas Para ellas Porque si se le extraña Si se le extraña Si mi amor Si Y bueno Yo vi que Me madre Así Si Si Una gran familia Pero Nuestro más reciente Este Ahora si que adquisición Y afortunadamente Lo digo Es Pilar Pilarica Con los oros Claro Pilarica Siempre ha sido Gran amiga Y mi amiga Ya se incorporó Ya se incorporó A nuestra vida De VIP Y otra mujer Que también ha sido Muy importante Para VIP Es Carlita Carlita Que ella no está Ustedes no la ven Pero ella es la que Nos trae Y nos mueve Y que el calzón Así no va Y que la tanga Se pone así Nos trae Todo lo que da Pero eso se le agradece Muchísimo Carlita Sabes que te queremos Y besotototes Y donde quiera que estés Te amamos Sabemos que andas Por Uruguay Buscando Buscando patrocinadores En Uruguay Tú siguele buscando Mija Porque Urge Urge El lechón No salió gratis Y bueno Algo que más Lo principal Memo Es que Nuestros Seguidores De VIP De allá De la radio Oye están aquí Nos siguen Y la familia VIP Y crece Aumenta como mis kilos Hijo de mí Tan día a día Sabes Y también Ha sido muy bonito Los comentarios Que recibimos Por parte de la gente De Si le bajas Tantito a tu desmadre Perdón Los comentarios Que dicen Que padre Que sea un programa De revista Que sea un programa Diferente Somos una revista Y que no caigan En lo vulgar Como se podría pensar Por el hecho De estar en internet Que puede ser más libre Sobre todo Porque te veían Y decían Es muy vulgar Ese programa Carla me dijo Maquillate tantito Y me dijo Órale Se te quitó Lo vulgar No caemos En lo vulgar No caemos En el cliché Que por ser Un programa Pues Gay Incluyente Incluyente No somos Ni el muy muy Ni el tan tan Que somos Somos din din Somos din din Como Lupita Somos mujeres Como cualquiera Con defectos Y virtud Lo tomamos Con normalidad Y esos Comentarios De la gente Que le gusta Que se divierte Porque Aunque somos Un programa Incluyente No nada más Nos ve la comunidad Sino todo Todo el público Muchísimas gracias Personas grandes Por ver los horóscopos Los horóscopos De Pilarica Personas Muy grandes Por ver la cara De Carlos Aguillón Pero además Les encantan Les encantan Las rapiditas De Memo López También Que han sido Muy Muy lindas Empezaron este año Ah si Ah bueno Yo quería comentarles Este un tema De que dicen Que Frozen Es gay Pero luego Se los cuento Así que Vamos a un corte Oye Que ayer Fueron Los de Los telenovelas Los temas musicales Ah si es cierto Tanto que los criticamos De ya se dieron cuenta Que estuvo bien gachos Ayer Y que Talía Fue la única Que hizo playback Así Vámonos a un corte Regresamos Aquí en Los pincones Y se los bro Noche de paz Paz Noche de amor Oye Este paso Se ve muy raro Mira Este Ahí Micro Le vaya más cordial Bienvenida Bruno Hola Bruno Muchos gustos Un placer Estar aquí con ustedes Un placer De que nos estés Acompañando Aquí en VIP Porque sé que vienes Desde lejos Desde Veracruz Ah Desde el puerto El hermoso puerto De Veracruz Bruno Yo quiero tu trabajo Yo quiero trabajar así No yo quisiera ser Mayón Yo 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 tatuaje Oye Bruno Cuéntanos Donde surge la idea Tuya De crear Ropa interior Masculina Bueno Antes Obviamente Como idea personal Porque a mi me encanta La ropa interior Como tal ¿Eres fetichista? Si Ah Que te rilo Viste los ojines Yo soy fetichista Y a mi me encanta La ropa interior Manda en sus calzones A VIP Recibe calzones Obviamente Empezó como una idea Personal Porque obviamente Ya sabes Cuando eres uno chico Tu mamá te compra En la ropa interior Claro Y este Y pues clásico Que te compra calzones De así De saga Los blancos Imitando al papá De esos por docenas Sí Claro Es que es muy cierto Esos calzoncitos blancos ¿Qué opinas? Perdón Como diseñador Si me gustaría Preguntarte ¿Qué opinas De esos calzones blancos Que son así 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 O sea Tío santo Tiene como doble nalga Triple nalga ¿Sabes? La pompa acaba aquí Y el calzón sigue Acabando Bueno Es como Para todo el público ¿No? Y obviamente Son marcas comerciales Que trabajan En una sola línea Y pues obviamente Tú te acostumbras a eso ¿No? Entonces nosotros Como marca Obviamente traemos Una nueva idea O sea Un concepto nuevo O sea No siguiendo la línea De la mayoría Sino dar Una alternativa ¿No? ¿En qué momento Surge ese Brinco Entre el calzón blanco A Dios santo Sí Con tu calzón blanco Sí Sí hombre Que se ve increíble Luego hablando de brincos Ya quiere brincar Sí Obviamente Esa es la idea ¿No? Presentar una Una nueva opción Para la gente Que gusta vestir algo Bien atractivo Sexi Sensual Sexy Entonces Esa fue más que nada La idea ¿Este tipo de ropa Cómo se le llama? Estos son unos Obviamente Como en mujer Se le dice legims Legims Para caballeros Son megims A ver te voy a hacer Una pregunta Bruno Si Juanita Tiene 15 tacos Y se come 13 ¿Por qué usa legims? Así es ¿Por qué usa legims? Oye No Cuéntame por favor ¿Qué tan difícil es Incorporar este tipo De ropa ahora Para hombres? Pues vieras que No es tan difícil Actualmente Porque ya casi La mayoría de hombre Ahora ya es Muy metrosexual No tanto que Que quiera vestir sensual Sino que le gusta Obviamente Porque ya también La ropa interior Es un estilo de vida Obviamente Tú quieres Sentirte bien Tanto exteriormente Como interiormente ¿No? Y que la gente Salga así a la calle Al metro En hora pico ¿Lasas así a la calle? No Tampoco Pero así O sea Esa es la idea ¿No? Que tú te sientas cómodo Con una prenda De este tipo Pues obviamente Para una noche De pasión O simplemente Para entrenar Porque también La puedes utilizar Como ropa deportiva Ok Porque la puedes utilizar Tanto para entrenar Como para hacer Natación Aquí Aquí Los veo A los dos Aparte De color diferente Hasta me trabo Este Uno trae El resorte Más Como grueso Y el otro Para transparencia Ah exactamente Por decir Este es como Que más de uso Deportivo Ay Dios mío El rojo Regresamos A ver si podemos Tomar la cámara Ajá A ver Listo Si aquí este El chico presenta Un meguins Con una transparencia Es una prenda más Para como tipo Gogo Ok Para una noche de pasión Nada más así El meguins Que presenta Luis Es una Una prenda más deportiva Que se puede utilizar En el gimnasio O para natación Así si voy al gimnasio Así si voy al gimnasio Que no va al gimnasio Yo nada más voy a verlo ¿Cómo le puede hacer La gente Para adquirir Estos productos? Pues mira Nos pueden Encontrar muy fácilmente En todas las redes sociales Lo que es Facebook Como Bruno Menswear En Twitter Arroba Bruno Menswear En Instagram Bruno Menswear Es muy fácil Simplemente Bruno Menswear Y nos encuentran ¿Y ustedes chicos Cómo los podemos encontrar Más fácilmente? Igual con Bruno Oye Bruno ¿Qué tipo de línea Es la que estás manejando? Ya vimos Esos que son Ay papá Ah mira Este que estamos viendo En pantalla ¿Qué es? Ese es un short Este más sport Igual como para entrenar O como para Obviamente para Para usarlo también Como ropa interior Ok Tenemos otro En pantalla En cabina A ver Mira que lindo Es un bañador Un corte brasileño Con el detalle De travillas Obviamente El concepto De las travillas Es porque si tú quieres Le puedes poner Una banda Como cinturón Y lo puedes usar Como traje de baño Exactamente Está muy interesante Es muy lindo Tenemos otro Mira los navideños Si aquí están Los chorcitos Ay están padrísimos Están hermosos Oye ¿Y qué tan accesibles Son los precios? Están bien accesibles O sea Están alrededor De doscientos pesos Doscientos treinta Hasta trescientos pesos El más caro Está súper bien Mira ese que lindo También con una Es igual El mismo estilo Del anterior En un short sport Tiene el detalle Tiene el detalle de la abertura A los costados Y también viene Incluye la serie Son como tirantes Como es navideño Como es navideño Oye me gusta Lo del corte Oye ¿Por qué lo del corte? Precisamente es precisamente Para darle ese Ese plus El valorcito agregado Que se ve así como que Algo atractivo Que enseña un poquito más De pierna Me gusta Oye solamente se encuentra La tienda es virtual Nada más No tenemos una tienda física En Orizaba Veracruz Ok También hay una tienda En León Guanajuato Y este Y obviamente Tenemos presencia Ya en 22 estados Con distribuidoras independientes Aquí en el DF También tenemos Un distribuidor aquí En el DF Precisamente es Héctor Ovalle Con él pueden dirigirse Y él también Los puede atender personalmente Ok Pero más Para más fácil A través de redes sociales Exactamente Por Facebook Twitter Instagram Todo lo que Si de quiere ¿Piensas tener alguna Pasarera próximamente? Si Estamos precisamente Ya trabajando en eso Acabamos de presentar La colección En la ciudad de Orizaba El pasado 25 de octubre Pero obviamente Estamos trabajando ya Para la próxima Que sería ahorita En febrero Ok Porque obviamente También vamos a tener Presencia dentro del carnaval Y pues obviamente Estamos programando Pero allá en Veracruz En Veracruz No piensas Si la idea es obviamente Que podamos hacer algo En varias partes O sea Obviamente que se replique Digo yo pongo mi casa Si quieren No podemos organizar Los chicos Se pueden quedar En mi casa Claro Perfecto La gente de Veracruz Es bastante caliente Bastante De Puerto Si ¿Cómo has reaccionado Con esta ropa? Bastante bien O sea De hecho A la gente le encanta Porque pues obviamente Es una línea de ropa Que pues no No se encuentra fácilmente En tiendas comerciales Claro Pero está bien padre Pues obviamente Les damos esta opción Y pues obviamente Ellos se sienten bien Y también la accesibilidad Porque hay ropa muy padre Exacto Pero tres mil cuatro meses No manches Mejor me voy de viaje Y ustedes Ustedes chicos ¿Están cómodos? ¿Se siente bien? Sí Ok ¿Se ve más cómodo? Sí Sí Se ve muy cómodo Estamos cómodos ¿Están cómodos? ¿Cuál es el hashtag? Sí Oye Prundo Este Sé que nos tienes unos regalitos Sí 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 Cuéntanos Ah pues mira No sé que tú No sé Que Haz una dinámica A ver ¿Cuál es nuestra dinámica? La dinámica ya saben Te vas a tomar tu foto Con tu papelito O tu tablet O algo En tanga Y que diga Hashtag Oye pero hay que hacerlo más difícil Está padre el regalito Que saquen su calzón viejo De lo que estábamos hablando Si Quiero un calzón viejo Y decir Quiero Quiero un Bruno Exacto Un Bruno Wears ¿Cuántos tenemos? Vamos a regalar Tres prendas Ya estás Y este Obviamente que Que pongan ahí su foto Claro Quiero cambiar mi calzón viejo Exactamente Sí Oye Bruno Y ahorita para la temporada De año nuevo Ves que se utiliza Aquel calzón rojo El calzón amarillo ¿Preparaste algo en especial? Sí Sí De hecho Ahí tenemos calzones En amarillo Verde Y yo La bruja de Tane Yo me voy por el amarillo Bueno No decía del rojo Recuerda que muy evidente Me dijo Estamos trabajando los colores Obviamente lo que es el rojo El amarillo El verde Y este Y el blanco Obviamente Que representan En la navidad Ok Pues ya saben Está bonito Pues ya saben Su hashtag Su fotito Con su calzón En una mano El calzón viejo No puesto Hay que hacer Hay que hacer Fíjate De todo gerado O algo Bueno Vamos a dar esa opción Su calzón viejo Y su hashtag Con Quiero un calzón Bruno wear Exacto Quiero un Bruno wear Quiero un Bruno wear Un Bruno wear Ya está Oye pues muchas gracias Otra vez Recuérdanos Sus redes sociales Si es en Facebook Como Bruno menswear En Instagram Como Bruno menswear Y Twitter Arroba Bruno menswear Y los chicos locos Que nos acompañaron ¿Cómo se llamas? Luis Luis Sosa Muchas gracias Luis Por acompañarnos Luis Sosa y Víctor Navarro Víctor Navarro ¿Son de aquí o vienen de Veracruz? Yo soy estufa El DF El DF ¿Tú, Wichito? De Córdoba a Veracruz Ay Dios mío Justo yo voy para allá A festejar A veracruzano Ya nos trajiste Dios santo Bueno a la próxima pasarela Que le hagas aquí Claro Están cordialmente invitados Y aquí estamos Pues amaras Para los jóvenes de VIP Perfecto Puestísimos Lo que necesites Excelente Ustedes también chicos Yo trabajo de asistente De todo lo que quieran De su IRP Ustedes pueden decir No es cierto Nos queda más que despedir El programa Quédense Este Pues ya Estamos a unas horas De la vida Sí prácticamente Ya no Sí Muy muy rápido ¿Qué ropa interior Me recomiendas usar en la vida? ¿Chiquito, largo, grandote? Un cortito Que son los más sensuales Ay papá Ya me di Ya como nos dijo Que es fetichista Le encantan las tanques Pero ¿Qué tipo de calzón Te es el que más te Te pide Nos pide mucho El boxer cachetero Y los bikinis Porque son así como Que los que más A mí me gusta El boxer cachetero Oye Y de un Tú te has dado cuenta No sé De algún tiempo Para acá Los hombres Han ido Por este tipo De ropa Porque Sí, sí, sí De hecho O sea La gente ha respondido Bastante bien O sea Obviamente Se quieren ver bien O sea Tanto para la esposa Como para el amante Como para cualquiera Para el detalle La verdad La esposa era la que iba Y le compraba los choles Al marido Exacto Y ahora Vean al pelo a Dame Y decían Ay yo me sé Te amo Pero sí Exacto De verdad Pero este Ahora las mujeres van y compran Para sus maridos Sí, sí, sí De hecho O sea Nosotros tenemos también Mucha clientela mujer Que nos compran calzones Que No creo que se lo vayan a poner Esco Nos mandan hasta las fotos Mira a mi esposo No es así ¿Ves? Son bien puercotas Sí, sí, sí En serio Ay chicos Y ahora se me va bastante bien la gente Que bueno Ay que padre Gracias Gracias de verdad Muchas gracias Gracias por acompañarnos De hacer Por hacer una más cálida la noche Bastante caliente Bastante ¿Qué tal? Pintamos la noche de rosa Nos pasamos al rojo Yo les quiero dar las gracias Memo Sí Muy feliz navidad Igualmente Ruber Libers Todos A todos Que nos ven Chicos de VIP Muchas gracias Pásenla lindo Pásenla con toda su familia Y que haya paz Que haya paz Paz, paz Carlitos seguido Muchas gracias Saludos a Maripaz ¿De qué estábamos hablando? Ay no Bueno ¿De qué estábamos hablando? Sí pues Que se la pasen increíble Y nos vemos el próximo lunes Bruno Muchas gracias No hay contrario A ustedes por la invitación Obviamente también Desearles feliz año Feliz navidad Perdón Y feliz año Y también un saludo A todo el staff De Bruno Más Güell Porque A todos Siempre dicen que no los saludo Y ahorita digo Ya me acordé A todo el equipo Desde las costureras Hasta nuestro director general ¿Todo lo manejas allá ¿Verdad en Veracruz? Sí Hasta Veracruz Besototes Yo amo Veracruz De verdad A cálmate No pues Ya está con la señorita Laura Ya dame la mamá A veracruz Quiero estar en Veracruz Bueno yo soy Robert Lee No me queda más que agradecerles A todo el equipo De Radio TV Por apoyarnos En esta nueva etapa Aquí en VIP Muy feliz navidad A ustedes en casa Disfruten en compañía De sus seres queridos Y lo mejor de todo Es en paz Y con amor Yo soy Robert Lee Regalen calzones Espérenme Espérenme No falta que se despide Un Ay Esta Pinker Ahora si te olvidaste De tu hijo Ay mi hijo Pinker Reyes Muchas felicidades Y esta también Este Y tengan una Muy feliz noche de paz Hasta luego Yo soy Robert Lee Y esto Ya está Bye Radio TV Punto MX Presento Radio TV